Hola a todos, ¿qué tal estáis? Foilex, aquí estoy jugando a Pokémon Verde Hoja. En el anterior episodio nos pasamos la central energía, y en este episodio vamos a atrapar a Zapdos. Bueno, no he curado... No he curado a Pikachu porque simplemente voy a hacerle Onda Trueno. Y por cierto, no sé por qué me hace a mí Onda Trueno si ya estoy paralizado. Para este combate mejor no utilizo a Pikachu. Voy a utilizar... A ver, voy a utilizar a Flereon. Un momento, ellos están dando la lata ahí fuera. Bueno, perdón por ese corte, pero es que estaban molestándome. A ver, voy a hacerle aquí el juego. No le quito nada, pero bueno... Con esto lo tengo atrapado en el torbellino. Y ahora puedo hacerle mordisco. Y como está paralizado, pues... No va a poder hacerme nada. Entre la parálisis y las posibilidades en que pueda retroceder, no podrá atacarme apenas. Ya se ha liberado del Tiro Fuego. Bueno, voy a hacerle otra vez mordisco. Y casi lo debilito. Como Zapdos es amarillo, voy a atraparlo con la Ultra Ball. Tengo 21 Ultra Balls. Y espero que me sirvan para atraparlo. ¡Suscríbete al canal! A ver cuántas tengo que utilizar. Ya tiene la velocidad al máximo. Pero bueno, no me importa. Total, no pienso atacarlo... Ya le he quitado suficiente vida. Otra cosa es que pueda atraparlo. Posiblemente se me acabe en la suelta a gol y tenga que resetear... ¡Joder! Pico Taladro me ha quitado casi la mitad. Tiene Pico Taladro, Detección, Actilidad y Onda Trueno. Realmente lo único que tiene para hacer daño es Pico Taladro. Vale, ya estoy yo también paralizado. Dos Pico Taladro y me puede vencer. Pero bueno, por ahora voy a atraparlo... Voy a tirarle Ultra Balls por ahora. Si me viese un golpe crítico con Pico Taladro podría vencerme. Pero bueno... Voy a acabar quedándome sin Ultra Balls. No sé, creo que debí de haber comprado más Ultra Balls. No solamente me quedan ocho. Y de momento no logro hacerle nada. Es que se escapa de todas. Tengo que cambiar ya porque otro Pico Taladro me derrota. Blastoise podrá aguantarlo mejor. Ya me estoy preocupando porque... Me estoy quedando sin Balls y ya me estoy tocando los cojones. Me estoy quedando sin Balls y ya me estoy quedando sin Balls. Mejor reseteo porque ya no me quedan Balls apenas. Joder, putos aptos. Si que es difícil derrapar. No, 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 no. Bueno, ya me está tocando los cojones. Ya me ha hecho agilidad. Pero no me importa mucho porque voy a hacerle un otro, ¿no? Ya me ha cabreado bastante no poder atraparlo la primera vez. Ahora mismo voy a... Voy a progresar para hacerle cabezazo. Y joder, puto golpe crítico. Me ha quitado casi la mitad. Así de paso subo mi defensa. Ya me ha paralizado. Y encima como tiene agilidad... Ya me saca velocidad de nuevo. Pero se ha quedado paralizado. Mi cabezazo le ha quitado como un tercio. Detección no me importa mucho porque en este turno no voy a atacar. Simplemente va a bajar mi cabeza y esto sube un poco mi defensa. Y es lo que quiero. Poder resistir los picos al ladro. Y ahora detección falla. Y le meto el cabezazo. Ahora voy a hacerle pistola a agua. Ya le tuviste que dar un crítico. Joder, puto golpe crítico de los huevos. ¿Por qué cuando lo necesito no lo das? Y cuando no necesito un crítico, cuando me viene maldarlo, lo das. Joder, es que parece que ya lo hacen solamente por tocar los cojones. Ya me tiraste a los huevos. Bueno, voy a hacer lo mismo que antes. Lo de hacerle cabezazo. Y a ver si no le meto a otro crítico. Ya me tiraste a los huevos con los putos huevos críticos. Ya empieza paralizándome. Ya empieza paralizándome. Vale, detección no me importa. Simplemente me basta con poder subir un poco mi defensa. Aunque no logre dar el cabezazo. Venga. Pues no puedo hacer nada. Pero por lo menos he subido mi defensa. Pero si me da un golpe crítico no me va a importar mucho. Bueno, el picote al ladro no me hace nada ahora mismo. Pero como me dé un crítico me va a quitar bastante. Yo creo que con más dos de defensa ya tengo suficiente. Vale, ya está tocando los huevos utilizando protección. Mejor mordisco, la verdad. Tío, puta parálisis. De verdad. Es que ya no sé qué hacer. Ya me está rayando. No me atrevo a hacerle otra vez pistola a agua. Voy a tirarle la ultrapolesía. Ya me está tocando los cojones. Y bastante. Tío, es que no pega ahora ni un puto giro. Pero ¿de qué están estas ni estas balls? Joder, es que no pega ni un puto giro. Nada más tirárselas y no pega ni un giro. Se escapa directamente. Bueno, al menos puedo aguantar bien el picote al ladro mientras te tiro ultrapoles. Tendría que haber comprado más. Porque de momento me están complicando bastante las cosas. Ahora que pensaba que lo tenía, resulta que no. Estúpido Zapdos. Anda y que le den por culo. Ya está bien. Ya me tiene harto. Escapándose de todas las balls. ¡Hala, otra vez! A ver si por fin logro atraparlo. Y que ya me tiene harto. Ya no sé ni qué puedo hacerle. Mira, mejor voy a ufar a Flereon. Y voy a abrirlo todo lo que pueda. Y ya está haciendo mi picote al ladro. Aprovecharé que está paralizado. Para hacerle mordisco. Bueno. Ahora voy a hacerle lanzallamas. El giro fuego podrá aguantarlo. Pero tengo que cambiar en este mismo turno porque se debilitará. Vale, lo he dejado con muy pocos PS. Ahora ya no tengo ningún problema. Lo que voy a hacerle... Lo que voy a hacerle. Lo que volumen es� Pues nada, voy a tirarle ultra bolsa hasta que logre atraparlo. Ya me está hartando, ya me está hartando. Es que ya llevo unos tres intentos y no hay ninguna manera de atraparlo. Ya me tiene harto. Y encima me va a acabar debilitando. Ya me he debilitado. ¿Tendría que haber utilizado una irrecución? Pensaba que podía aguantar un pico taladro, pero bueno, ya veo que no. Voy a tirarle ultra bolsa. Tío, ya me tiene harto. Estúpido Zapdos. Mira, ya estoy hasta los cojones. No voy a tirarle más bolsa. Ni siquiera voy a intentarlo de nuevo. Voy a apagar, sí, pero antes voy a debilitarlo. Mira, es que ya estoy demasiado. Ahora me hace detección. Debilitado. Ahora, ya está. Ahora ya puedo reiniciar tranquilo. Vamos a probarlo otra vez. Llevan cuatro intentos. Y ya me está rayando. De verdad. Hala, ya me está tocando los cojones. Tío, ya me tiene harto. Ahora me hace primero la mierda de detección, luego me quedo paralizado y luego me hace pico taladro. Tío, es que ya se está poniendo muy pesado. No sé qué cojones le pasa. Tío, vaya difícil de atrapar. Es que ya me tiene harto. Ya me tiene harto. Otra vez. Ya me está rayando muchísimo. Hala, ya está paralizado. Ahora ya podemos... Ya podemos seguir como... Como siempre. A lo mejor me va mejor con Dodrio. Ya me ha paralizado también. Pero igualmente soy más rápido. Y pico taladro me quita muchísimo. Ahora ya es más rápido que yo. Voy a hacerle vuelo. Yo creo que vuelo puede aguantarlo. Ahora solamente queda que me quede paralizado. Vale, ya estoy paralizado y no puedo hacerle nada. Y he gastado un PP... Bueno, dos PP por la estúpida habilidad de presión. Y bueno. Pues no me vale para nada. Y ahora me hace de presión. Ya está bien, tío. Es que ya van... No sé cuántas veces. Ya van tres veces que no logro darle con buena. Y con presión me está quitando muchísimo PP. De verdad. Pero ahora ya lo he dejado... Ya lo he dejado a punto de atraparlo. Voy a tirarle Ultra Volt. Otra vez. Voy a cambiar. Ya está. Ya está. Bien. 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 Tío, de verdad Zapdos es muy difícil de atrapar Pero muchísimo Es que yo no sé Qué cojones le pasa ¿No hay manera de atraparlo o qué? Ya llevo unos 20 minutos Intentando atraparlo Y no hay manera Se escapa de todas las walls Como si nada No hay manera de atraparlo Definitivamente Se escapa de todas las walls Como si nada Ya me tiene harto Ya me tiene harto Pero del todo ¡Coño! ¿Qué te pasa? Putozazos de los huevos ¡Joder! Es que Voy a tirarle la Master Ball al final Porque es que ya me tiene harto Y es que yo creo Ni con la Master Ball Puedo atraparlo Es que le tiro la Master Ball Y se escapa Pero sin dar ni un pudo giro ¿Qué cojones le pasa? Tantos los huevos Que ya tenían las putas walls Que le tiro Pero joder Es que ya estoy hasta los huevos Vale Voy a hacerle lanzallamas Ya me está rayando Es que llevo 21 minutos Grabando esto Y bueno Que no hay manera O sea que llevo Bueno Unos tres intentos Tirándole todas las walls que tenía Y no hay manera Es como invencible Ahora tengo que cambiar Porque Si no Lo debitaría el girofuego Pues nada A seguir tirándole ultra balls Joder Entre este episodio Y el anterior Son unos 40 minutos Menos mal Que decidí hacer esto En un episodio aparte Porque un vídeo De 40 minutos Joder Pues nada Parece que sigue igual No hay manera De atraparlo Mira El día que lo atrape Lo va a celebrar Una fiesta Porque ya Estoy harto Tío Es que de verdad Vaya difícil De atrapar Ya creía Que lo había conseguido Por fin lo tengo Joder Llevo ya Casi 23 minutos Para atraparlo Bueno Por fin lo he conseguido Voy a volar A la ciudad Para mí Voy a volar Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo 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 Y hasta el próximo vídeo